Corea-Japón 2002 Corea-Japón 2002 La decimoséptima edición de la Copa Mundial de Fútbol se realizó en Corea del Sur y Japón entre el 31 de mayo y el 30 de junio del 2002. La final se jugó en el Estadio Internacional de Yokohama, Japón, el 30 de junio, entre Brasil y Alemania, con triunfo para los sudamericanos 2 a 0. Asistieron 69.029 espectadoras. El Estadio Nissan, llamados del 2005 Estadio Internacional de Yokohama, se ubica en la ciudad por cual hay Yokohama, capital de la prefectura de Kanagawa, Japón. Se inauguró el 1 de marzo de 1998 y actualmente tiene una capacidad oficial de 71.822 espectadores. Desde el 1 de marzo del 2005 cambia de nombre al de Nissan Stadium por ser propiedad de la empresa automovilística Nissan. El Estadio Internacional de Yokohama, Japón, el 30 de junio, Muchas gracias por ver el video. nos vemos en el siguiente, un abrazo, cuídense, chao